Los nietos, ahora mismo, es el pueblo más abandonado de todo el Mar Melor. Es la denuncia de los vecinos de los nietos. Denuncian el mal estado de la playa y del pueblo en general, carreteras, plazas o aceras, pero sobre todo el estado del mar. Pues de cara a verano y sabiendo que ahora hay unas elecciones, pues no la veo clara, si no la hemos tenido clara en Semana Santa, que mira qué playa hemos tenido en Semana Santa, pues para el verano creo que va a ser igual. Desesperación de los vecinos y aburrimiento porque ya no sabemos lo que vamos a hacer. Aseguran que antes sí se limpiaba la zona y procuraban que el Mar Menor fuera el idóneo, pero estas imágenes con lodo y espuma en la orilla muestran el mal estado en el que se encuentra. Y lo que han hecho con el remangado de arena ha sido sacar el lodo, ponerlo en la orilla, ya lo podéis estar viendo cómo está todo esto, y echar arena encima. Claro, ahora cuando se levanta un poquito de levante o de leveche y los niños se ponen a jugar, pues imagínate si tú ahí puedes meter a un niño a que juegue en la orilla de la playa. Un estado que lleva a los vecinos a mostrar a su hartazgo. Vamos retrocediendo. Y bueno, no sé qué habrá hecho de malo el pueblo de aquí de los nietos, pero a mí me gustaría que algún político me lo explicara. Alguien me dijera qué pasa con el pueblo de los nietos y por qué nos tienen tan castigados. Por eso lanzan un mensaje claro. Que queremos cambiarnos de ayuntamiento. Porque asegura el ayuntamiento de Cartagena les tiene abandonados y ya solo les queda ser ellos los que barran las calles y limpien las playas para poder disfrutarlas este verano.